Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Entrevista? Yo soy Carmen Martínez y les doy la bienvenida este día para que me acompañen a platicar con Cecilia Ovalle, quien es presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, mejor conocida como Amexme, aquí en León. ¿A quién le doy la bienvenida? ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien, muy bien, saludándote, saludando a todos los que nos escuchan. Qué bueno, oiga, tiene usted muy poquito de haber tomado la presidencia de Amexme, apenas unos meses, y me gustaría platicar con usted un poquito, para quienes no sepan qué es Amexme, qué hace la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en León y cuáles son los retos que asumió en el mes de noviembre. Claro, con mucho gusto. Como bien dices, en noviembre tomé protesta para ser la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo León. Nosotros somos una asociación que estamos a nivel mundial. Fíjate, bien curioso, esta asociación nace de una crisis y viene muy al tema por lo que estamos pasando. Esta asociación nace en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, donde las señoras se quedaron solas, sin esposos, sin hijos, sin papá, y aprendieron a manejar sus negocios. Entonces, esta asociación de allá viene y desde esa fecha. Estamos en todo el mundo, es una asociación a nivel nacional, y aquí en México somos 74 capítulos. Uno de ellos es el que yo represento, el de León, Guanajuato. Entonces, es en breve nuestra historia, que agrupamos mujeres que tienen empresas, que son jefas de empresa, que son líderes de una empresa. Y aquí en León, ¿cuáles han sido los retos después de un año muy complicado como 2020? Y bueno, prácticamente se toma esta presidencia a finales del 2021, pero pues hay muchas cosas que se vienen arrastrando debido a la pandemia. ¿Cómo va la situación de las empresas aquí en León? Fíjate que fue muy triste porque muchas empresas se acabaron y tuvimos que cambiar de giro. Creo que toda crisis nos lleva a una situación difícil, pero también a salir adelante. Muchas dejamos de hacer una cosa para dedicarnos a la otra. Y bueno, pues nos tocó muchas de nosotros, si nos quedamos, vamos a decir que no en banca rota, pero sin liquidez, porque tuvimos que aguantar nuestros empleos y para no volver a emplear, porque ya traías toda una capacitación de los empleados y no los puedes dejar de ir. Es por eso que nosotros a este periodo en el cual presidió le llamamos reactivándonos con responsabilidad social. ¿Por qué con responsabilidad social? Pues con mejores salarios, mejores opciones de vida laboral, que te enfermas, pues no necesitas la incapacidad para creerte que estás enfermo, porque a lo mejor medio estás y te vas a un lugar donde estás saturado, lo que es el seguro social. Entonces, pues sí confiamos, te damos la, te damos la, pues ahora sí que el beneficio. Y bueno, pues esa es nuestra idea, llegar también a ayudar a otras empresarias y ayudándonos. Ahora unos meses, este mes más bien, en enero, tuvimos la oportunidad de tener, se llama un programa, se llama Conoce tu Empresa. Y vinieron compañeras a Mesme de Guanajuato, de San Francisco del Rincón y Aguascalientes. Entonces, reactivándonos nosotros solitas entre nosotros y luego después poder llegar a los demás, a los demás proveedores o servicios. Y bueno, también en esta temporada de pandemia, mucha gente estuvo promoviendo que se consumiera lo local justamente para impulsar pues a los negocios aquí y surgieron emprendedoras y emprendedores. Sí. Y ese es el punto donde quiero llegar y el asunto también por el que estamos platicando ahorita. ¿Cómo está apoyando a Mesme, a otras mujeres que por ejemplo vieron a lo mejor en esta situación, pues de dificultad económica, una oportunidad de emprender? Claro. Mira, nosotros abrimos la Academia Mesme, así se llama, Academia Mesme León, donde estamos apoyando a emprendedores y emprendedoras a que lleven, hagan realidad su sueño, que lleven a un buen puerto su empresa. Queremos decirle que, pues que lo que tú haces se puede, se puede hacer una patente, puedes llevarla a un registro, cómo costear los costos para que tengas una buena oferta, una buena demanda. Nosotros damos las mentorías que son muy importantes porque tú sabes que cuando uno emprende viene del romanticismo, así nace todo el romanticismo, de ese enamoramiento de tu producto. Pero ahora, ¿cómo lo llevas a un buen fin? Nosotros te ayudamos en eso. Nosotros les damos el valor que tiene tu empresa o lo que estás emprendiendo o lo que quieres llevar a un buen fin, en costos, en lograr su patente, su registro, que seas una empresa socialmente responsable o ilegalmente responsable. Es muy importante la legalidad y acercarlas a empoderarlas. ¿Qué te digo? Pues nosotros somos unas mujeres empoderadas. Yo te diría, no, pues sufrimos, sí, pero estamos empoderadas. Sí sabemos qué hacer cuando viene una crisis. Ya estamos preparadas para ello. No nos agarra sorpresa. Entonces, en base a eso, pues queremos invitarlas e invitarlos a todos para que se unan a la academia, que en esta ocasión va a ser virtual, para que también, si todavía no sales de tu casa o no quieres dejar tu negocio, obvio estás emprendiendo, ¿cómo lo vas a dejar? Lo vamos a hacer virtual y habrá algunas masterclass que daremos presencial. Y, por ejemplo, para las mujeres que nos están escuchando y están pensando en hacer esta transición de emprendedoras a empresarias, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo se pueden contactar? ¿Tiene algún costo? Claro. ¿Qué hay que hacer? Bueno, mira, tenemos varios registros, tenemos los teléfonos de la asociación, que es, me voy a permitir leer, porque bueno, todavía no me los aprendo. Mira, tenemos el WhatsApp, que es el 477-918-0910. Tenemos un teléfono, que es 477-636-0116. En Facebook, que es Amezmeleón. Instagram, Amezmeleón. Y la página www.academia.mezmeleón.com. Ahí podemos encontrar. Aquí pueden encontrarnos, aquí podemos dar los informes. Esto es una colaboración de gobierno del estado, municipal y nosotros, en las cuales estamos, son tres clases divididas en cinco sesiones cada una y estamos cobrando cinco mil pesos. ¿Por el curso completo? Curso completo. Y, por ejemplo, ¿para quién va dirigido? ¿Más o menos qué horarios están manejando? ¿Y cuál es el cupo? ¿Para qué número de mujeres? Bueno, estamos teniendo los grupos de máximo 25 personas, quizás 30 si se puede. En este caso, que es virtual, si se puede. Y son dos veces a la semana por la tarde, de cuatro a siete. Habrá ocasiones que sean de siete a ocho, dependiendo las actividades que tú ya como empresaria tienes. Sí, te estamos respetando mucho los horarios. Estamos viendo los horarios donde dices, tengo mi empresa o mi compresa, soy emprendedora y tengo una cita en la mañana, no la puedes dejar, por estar en tu clase. Entonces, lo estamos haciendo ya por la tarde. Muy bien. Y, por ejemplo, para las mujeres que a lo mejor ya tienen una empresa incipiente, también es conveniente que tomen este curso. Claro, yo creo que a ellas las invitamos más porque ya saben, ya saben lo que es tener una empresa, ya saben cuál es su producto y a lo mejor ahora lo que les hace falta serían socios comerciales. Claro. Y nosotros estamos para ser sus socios comerciales. Conexiones. Conexiones. Imagínate, una red de 74 capítulos a nivel nacional y después nos iríamos a internacional. Pues es un mercado abierto. Entonces, yo las invito a que se unan con nosotros. Tenemos tardes que se llama Conoce mi Empresa y ahí hacemos las tareas de conocer tu producto, de llevarlo a que si tú lo necesitas, yo lo necesito. Y lo hacemos regional, nacional. Y eso es muy bonito que entre nosotras nos compremos. Muy bien. Pues le agradezco muchísimo haber platicado con nosotros y esta invitación también que le hace a nuestro auditorio para que acudan a ustedes. Los invitamos. Son bienvenidas y bienvenidos todos los que están emprendiendo. Nosotros fuimos emprendedoras, ahora somos empresarias y estamos para ustedes. Búsquenos, por favor, en las redes sociales. Será un gusto atenderlos. Pues muchas gracias y también gracias a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y les sugiero que sigan pendiente de toda nuestra información a través de zonafranca.mx.